Buenas tardes, Frankita, ¿cómo estás? Pues este estreno de Music Más tan esperado. Muy emocionada porque el Regional Mexicano cada vez ocupa más espacios. Yo en lo personal me siento muy bendecida porque Azteca es la casa de la música y ahora tengo menos duda que nunca. A las 5 de la tarde, 3 horas de Corazón Grupero y a las 8 de la noche, otras 3 horas de este programa maravilloso dedicado al Regional Mexicano. Creo que el que más va a ganar es el público. Porque además en este programa el público tiene la última palabra realmente. ¿Qué tiene estrictas edades? Voy a ser perrita, voy a ser perrita, pero no perrita mala onda. Creo que lo que yo voy a buscar es que nadie copie a nadie que ya exista, sino que surja un verdadero ídolo del Regional con un estilo propio. Pero con la experiencia que tienes detrás, creo que también tienes una visión tremenda. La verdad me ha tocado el privilegio de trabajar con muchos artistas detrás de él. Entonces, lo que más me importa a mí es que no quieran copiar. Yo no creo en la nueva Selena y en la nueva Jenny. Espero que los que vamos a ver esta noche y todos los que veremos cada sábado traigan un estilo propio. ¿Qué características tendrá que tener la nueva Estría Regional? Porque los últimos años hemos visto ya figuras muy distintas a lo que estábamos acostumbrados. Fíjate que yo, bueno, tengo más de 30 años en este género y yo voto por la autenticidad. Por artistas como Jenny Rivera, que eran tal cual. O sea, sea hombre o mujer o agrupación, pero que sean auténticos. Que tengan un sonido propio, un estilo propio. Y para mí es muy importante, quizá porque yo no canto. Para mí lo más importante es la interpretación. Que me pongan la piel de gallina, que me pongan chinita. ¿Cómo ha sido hasta ahorita la química con tus compañeros? Maravillosa. La verdad que sí, nos hemos puesto de acuerdo. No nos sale. Nos llevamos muy bien. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a dejar. O sea, cada quien va a defender su punto. Y cantando y toda la onda, Chicuela. Yo no canto ni en el baño, mi amor. Yo hice playback. Tengo que decirlo porque no sé cantar. Pero eso no está permitido aquí. Pero bueno, pero es que... Pues sí. ¿Qué te digo? Soy la juez. Soy la juez nomás. Chicuela, pero algunos ya vienen con trayectoria recorrida. Eso es lo que más me gusta. Que no es gente que empieza. Pero ojo, por eso mismo yo no voy a permitir muchas cosas. Porque lógicamente no son primerizos. Y esta es una gran oportunidad. Y si yo no veo que la están aprovechando, que están copiando, sí voy a sacar los huevecillos. ¿No? Pues mucho éxito. Gracias. Muy amables. Gracias.